Ahora las grandes decisiones de los directivos pasan por la transformación digital de las empresas. Lead Learning promueve jornadas in company con ponencias experienciales que permiten comprender globalmente la economía digital y las nuevas oportunidades que ésta ofrece. Trabaja en la transformación digital de tu compañía con casos prácticos exclusivos diseñados para ti y tu sector. Aprende a dominar las tecnologías emergentes que transforman las empresas de todo el mundo. Disfruta de una innovadora jornada de formación de la que saldrás renovado profesionalmente. Incorpora a tus estrategias profesionales las técnicas de desarrollo, canvas y design thinking. Y trabaja con tu equipo en el diseño de nuevos productos y servicios que aportarán valor a tus clientes. Descubre con grandes expertos en formación en economía digital todos los aspectos que están mejorando a las empresas y el empleo de nuestro tiempo. Las jornadas taller se completan con la entrega a los asistentes del libro Trabajar en la era digital del doctor en economía y empresa Luis Lombardero. Jornadas taller de transformación digital de las empresas. Lead Learning.